Bueno y este procedimiento como decíamos en la presentación del reportaje es cada vez más frecuente y se está haciendo mucho en nuestro país. También estamos con el doctor Marcelo Bellit que nos va a explicar un poco más los detalles de este proceso. Hola Marcelo, bienvenido. Verónica, gracias por la invitación. Hay cosas que son importantes y que la gente tiene que saber. Por ejemplo, que la fertilidad es inversamente proporcional a la edad del paciente. Eso quiere decir que a mayor edad de la paciente, menor pronóstico reproductivo. Hoy en día la criopreservación o la congelación de óvulos, como todo el mundo lo dice, es la capacidad de poder preservar tu fertilidad a futuro. Es decir, hay dos tipos de congelación. La congelación social, que es aquella persona que tiene 30, 32, 35 años y no logra consolidar una pareja o está en pleno crecimiento económico y quiere perpetuar su tiempo reproductivo, opta por acudir a un centro de fertilidad donde le puedan congelar y vitrificar porque se convierten en vidrio los óvulos. ¿Cuántos óvulos tiene ella que congelar? Generalmente se dicen que ella congelaría entre 15 y 20 óvulos para asegurar dos recién nacidos. ¿Cuál es el proceso? ¿Es una intervención quirúrgica? Es un proceso que consta de dos cosas fundamentales. La primera, las mujeres ovulan un solo óvulo mensual. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros tenemos que aumentar esa capacidad de ovulación y es ahí donde hacemos lo que se llama la estimulación ovulatoria, la estimulación ovárica. La colocación de hormonas que se pueden colocar ya sea en depósito por 7 días o ya sea diarias a través de la aplicación de un lapicero muy simple que no produce ningún tipo de dolor. Dos, hay que hacer un seguimiento ecográfico de la ovulación. Saber cuántos óvulos está ovulando la señora para que más o menos 12 días después nosotros a través de una sedación podamos entrar con una ecografía transvaginal y aspirar cada óvulo. Va donde el biólogo, el biólogo examina cada óvulo y cada óvulo que es maduro va dentro de un tubito uno sobre otro y se congelan paquetes de 3, paquetes de 4, paquetes de 5 óvulos. Y ahí ella lo que es, lo que asegura. O sea, con esas hormonas puede llegar una mujer a producir 5 óvulos al mes? No, puede llegar a producir 15, puede producir 20, puede producir 25. La capacidad de producción de óvulos y el pronóstico reproductivo de la paciente va a estar dado por 3 cosas fundamentales. La edad de la paciente como primera instancia, la reserva hormonal que ella tenga que es a través de una prueba sanguínea y la ecografía que nosotros le hagamos en los primeros 3 días de su menstruación. Eso nos va a ser una medida del pronóstico reproductivo y le vamos a decir, señora, por la edad que usted tiene, por la cantidad de hormonas que usted maneja y por el pronóstico, más o menos calculamos que usted tiene que congelar 20. ¿Cuál es la edad óptima para congelar óvulos? Menos de 30 es un pronóstico fabuloso y entre los 30 y los 35 estamos apelando que el 35 o 40% de los óvulos extraídos van a tener buena calidad. ¿Y la fecundación después tiene que ser in vitro? La fecundación definitivamente tiene que ser in vitro porque en ese óvulo no lo puedes regresar al ovario como tal. Y existe una congelación, así como la congelación social, una congelación médica, que es aquella paciente que va a ser sometida a una cirugía que puede ser radical, por ejemplo, que tiene endometriosis o que tiene un cáncer de cuello uterino o que hay que, digamos, hacer cualquier procedimiento que sea invasivo, que concatene la disminución de su capacidad reproductiva, hacemos una cirugía de restante. Y quiere preservar los óvulos sanos. Preservarlo para que una vez pasado este episodio, ella pueda lograr una gestación. Y una vez que se hace la fecundación en vitro, ¿es poner ya ese óvulo fertilizado en el vientre de la madre o en un vientre de alquiler? Una vez que tú lo descongelas, lo fecundas. ¿Con quién lo fecundas? Con un espermatozoide. Del esposo, del vecino, de un amigo, de un donante. El que usted quiere escoger. ¿No es cierto? Una vez que se produce la fecundación, tiene que este embrión llegar al quinto día de desarrollo donde si la paciente desea puede hacer un diagnóstico genético. Es decir, pedir que el embrión sea analizado para descartar síndrome de Down, para que le digan el sexo, para que le garanticen todo el árbol genético. Y una vez que ya está garantizado y tiene un embrión completamente sano, ella puede elegir o colocárselo ella misma o colocárselo en un vientre alquiler si ella tuviera alguna afección que le impidiera gestar. Por ejemplo, si la congelación fue de indicación médica porque la señora se tuvo que someter a una histerectomía donde le quitaron el útero, evidentemente no va a poder gestar. ¿No es cierto? Y eso se llama un vientre solidario. O sea, el vientre alquiler fue una tenelovela que impresionó a mucha gente. Se llama o vientre subrogado o vientre solidario, que generalmente puede ser una hermana. ¿Es un vientre alquiler también? No, porque no existe una merced conductiva, no existe un pago. O sea, por eso no debería existir un pago, no está legislado como tal. No está legislado, pero se da en la práctica, me imagino. En algunos estados de Estados Unidos sí, en el Perú no. ¿Y cuál es el costo aproximado de este procedimiento? Mira, lo principal que tiene que saber la gente es que es un costo totalmente asequible. O sea, considerar entre 1.200 y 1.500 dólares la posibilidad de garantizar tu descendencia, la posibilidad de tener un rescate de óvulos para garantizar tu futuro reproductivo, a mí me parece totalmente asequible. Y me imagino que por el tiempo en que se guardan los óvulos también se va incrementando el costo. Correcto, o sea, generalmente son como 180 dólares por un periodo de seis meses. ¿Cuánto tiempo se pueden guardar? Me sacaste la pregunta de la boca, exactamente, pueden guardarse 10 años si la paciente lo desea. Nosotros lo que hacemos son embarazos hasta los 50 años, por la red latinoamericana de reproducción asistida que nos impone un reglamento de que máximo 50 o 51 años de edad en Latinoamérica debe ser la edad máxima para ser madre por la expectativa de vida, que generalmente es 75 o 28. O sea, tú no vas a declarar una orfandad, o sea, yo puedo embarazar a una señora de 65, no tiene ningún sentido que un niño quede huérfano a los 10 años. Claro. Correcto. O sea, eso no hay ningún problema. Entonces, el precio es asequible, el tiempo de congelación es indefinido y la descongelación tiene una sobrevida mayor al 99%. ¿Correcto? Bueno, muchísimas gracias, Marcia. Te trajeron los regalos, justamente para tus seguidores y para todos. Hay dos cosas fundamentales que comenzamos la entrevista diciendo que era, uno, la ecografía basal, saber cuántos óvulos tienen en los primeros tres días, ¿no es cierto? Es una ecografía transvaginal que no solamente va a permitir saber el futuro reproductivo de la paciente, sino que además una dosificación hormonal, que estos dos unidos para dos personas que van a ser las afortunadas en ganar esto, le va a dar el pronóstico reproductivo y saber tu pronóstico reproductivo en verdad no tiene precio. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti.